En relación con el Brexit, la llamada salida del Reino Unido de la Unión Europea aparentemente está todavía generando muchos problemas y es que miles de personas dicen que sus derechos han sido comprometidos a pesar de que el gobierno británico ha asegurado que los ayudaría. Esto tiene que ver con que aparentemente muchos de los británicos que viven en Europa estarían varados en esta región porque tienen problemas para retornar al país. La salida británica del bloque europeo ha dejado a miles de ciudadanos en el limbo sobre sus derechos a regresar al país. En este sentido, el grupo de campaña británicos en Europa ha escrito a cuatro secretarios de Estado, incluyendo la propia secretaria de Asuntos Exteriores, Liz Truss, incluyendo a la secretaria de Asuntos Exteriores, Liz Truss, y a la del interior de Itipater, rogándoles que cumplan las promesas de que los ciudadanos británicos en la Unión Europea no sufrirían una erosión en sus derechos tras el Brexit. Este grupo está instando a los miembros del gabinete a no olvidar que aproximadamente 1.2 millones de ciudadanos británicos en Europa están esperando la solución a sus problemas migratorios de retorno al Reino Unido y advierten de los riesgos potenciales a los que se enfrenta esta población. Esto incluye problemas de encursos para los ciudadanos británicos que intenten regresar a su casa y un llamado para que se extienda la fecha límite del 29 de marzo próximo para las solicitudes a fin de que los cónyuges que no sean británicos soliciten su residencia en el Reino Unido. También quieren que respondan a un pedido para emitir una declaración clara de que los miembros de la familia que tienen derecho a ingresar al Reino Unido con un permiso de visitante podrán hacerlo para mudarse físicamente a territorio británico y para hacer la solicitud de residencia permanente bajo el esquema de reasentamiento europeo en el Reino Unido. Se cree que hay miles de ciudadanos británicos esperando permiso para mudarse de vuelta al Reino Unido de manera permanente. Se cree que miles de personas británicas estarían esperando permisos para mudarse al Reino Unido de manera permanente.